De los errores aprende, pues, ¿no? Metí la recontra. No, claro, porque aparte... Pro por YouTube Luciana Fuster reconoció en una entrevista para Estás en Todas que fue un error haber iniciado una relación con el cantante Emilio Jaime, quien era el mejor amigo de su expareja o sin palado. Hoy hay miles así, pero se toma de quien viene, ¿no? No hay nada que a mí me parezca más... que alguien que miente o que inventa y que habla desde el orgullo para tratar de hacer quedar mal al otro y no quedar mal y que no se le dañe el ego. No sé cómo se dio, el punto es que ahora estoy soltera y soy la más feliz del mundo, aseveró la modelo. El punto es que ahora estoy soltera hace un año y soy la más feliz del mundo. Amor, quiero preguntarte qué sientes de que ahora tu carro se haya convertido en mis clósetes. Mi ropa, mis zapatillas, mi maquillaje, mis carteras. Ya es a lo que tengo que acostumbrarme, ¿no? Se va a vivir contigo. ¡Ay, no! De los errores aprendí, reconozco que metí la recontra pata con Emilio, agregó Fuster. De los errores aprendí, ¿no? Metí la recontra pata. No, claro, porque aparte... Asimismo, no se hizo problema en revelar que lleva una buena relación de amistad con Austin Palau. Para mí eso es lo de menos, no me fijo en el físico. O sea, obviamente me fijo en el físico, pero como que segundo plano, ¿no? Si es más alto, más bajo, creo que... Da igual, no sé, nunca me fija en eso. Hasta el día de hoy lo quiero un montón, fue una relación súper bonita. La gente piensa que nos odiamos, pero no es así. Hemos hablado de la mejor manera y somos recontra amigos, sostuvo Luciana. Hasta el día de hoy lo quiero un montón. No puedo creer que se dicen estas que nos saludamos, somos recontra amigos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!